Pista Amarilla, Suatuos Cafiamingo, árbitros Amaricolman Ortelado. Pista Verde, Luti Malchuski, árbitros Borzodi Ferreira. Pista Roja, Conrad Song, árbitros Pechivo Orjuela Mendoza. Pista Cinco, Kriger Vitalis, árbitros Feikistov Valor. Pista Seis, Park Lui Mahi, árbitros Sidniak Turdikuló. Pista Siete, Washington Rizzi, árbitros Kyavu Yaya. Pista Ocho, Besura Kandaham, árbitros Baili Aulab. Árbitros pueden empezar. 0-0, primer mando. 3, Ale. 2, Ale. 4, Ale. 7, Ale. Así. 3, Ale. 7, Ale. 7, Ale. 8, Ale. 9, Ale. ¡Gracias! 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 Atletas de la primera ronda del cuadro de 32 de los hombres, por favor vengan a la sala de llamadas. ¡Gracias! 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 ¡Brabajo! Atletas de la primera ronda de hombres, 4 de 32, por favor, a sal de llamadas. Atletas de la primera ronda de captura de 32 de los hombres, por favor vengan a la sala de llamadas. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues, come to the floor! ¡Azayet! ¡Pansar! ¡Pansar! Please come to the full room. Jorgensen from the full room. Urmano Nnaghi, Odekovro. Limarto Francisco Prati, Odekovro. Prat. Ales. Ales. Oles, ales. Oles. ¡Gracias! 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 ¡Belle! ¡Fres! ¡Stop! ¡Sup! ¡Fres! ¡Ale! ¡Pres! ¡Fres! ¡Sup! 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 ¡Ale! ¡Cres! ¡Gracias! 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 Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!